Continuamos con la información y ahora les invitamos a conocer el trabajo de la Fundación Trollson Luana Ojitos de Cielo. Esta fundación se dedica a asistir a familias con integrantes con algún tipo de discapacidad. No reciben ayuda estatal ni de ninguna otra institución, por eso solicitan ayuda a la comunidad. Conocemos más de su tarea a continuación. Nosotros como fundación surgimos con personería jurídica hace dos años, pero como un grupo de mamás con chicos discapacitados ya va cuatro, cuatro años. Hay personas que pertenecen a la fundación con sus chicos discapacitados hace cuatro y hay más más que empezaron a integrar ahora a la fundación y tenemos 80 familias con integrantes discapacitados. ¿Por qué surge la fundación? Porque vemos que los chicos que nosotros abarcamos, que tienen parálisis cerebral compleja, están postrados, están en estado vegetativo, casi la mayoría. Hay chicos que tenemos postrados en silla de rueda, pero que conscientemente son, digamos, bastante, están bien, digamos, entienden lo que pasa. Tratamos de darle una contención tanto psicológica, de kinesiología, estimulación y pediatría. Ese es un equipo que también tiene la fundación, que vamos casa por casa. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos viendo que el sistema hace que el chico, que no se puede trasladar porque no hay rampas, no hay colectivos acordes, pesan 30 kilos, la silla pesa 25 kilos. Pero imagínense para madres como nosotras, que la mayoría somos solteras, levantar 75 kilos a la vez arriba en colectivo porque no hay rampas, porque no hay comodidades para trasladarse. Entonces, ¿qué hace la fundación? De manera particular, porque no estamos recibiendo subsidio de nada, llevar el equipo completo de enfermeros, pediatra, nutricionista, estimulador, kinesiólogo, a la casa de esos chicos. Y se le ofrece a la mamá la parte emocional, digamos, con una psicóloga, que tenga un trato, para cómo sobrellevar, digamos, esa realidad que le toca estar pasando. Porque no se puede mover. Está 24 horas dentro de una casa que no puede trabajar porque no tiene cómo. O sea, el nene depende que le haga todo, para comer, para todo, está postrado. Entonces, llevarle, aunque sean los especialistas, porque se van al pediátrico o al perrando, porque hay chicos de 18, 24 años que no consiguen turno. Entonces, es como que está todo dado, está pata para arriba el sistema para estos chicos discapacitados que están marginados y automarginados socialmente, porque no tienen chance de moverse. Después se agrega, digamos, la reparación y la refacción de silla porque nos encontramos ante la problemática de que los chicos no tienen para trasladarse dentro de su casa al baño. ¿No? Primer problema. Imaginemos, ¿no?, que tienen que hacer 15 cuadras caminando con la mamá para tomar colectivo. Bueno, entonces, ahí nos vemos la necesidad de, bueno, decir, bueno, vamos a buscar sillas rotas, sillas que están tiradas y sillas que por ahí la mamá donan porque se le rompió, porque el hijo creció y no las usó, de repararlas. Eso llega a un costo. Entonces, como la fundación, vuelvo a repetir, no está haciendo, no está recibiendo ayuda del Estado ni de nada, hacemos, digamos, las ventas de pastafrolas. Pan lactales también tenemos para hacer. Estuvimos vendiendo, ahora lo cambiamos por pastafrolas y así vamos cambiando, digamos, el producto. Hacemos varias cosas. Esperando siempre obtener dinero y poder responderle a estas familias que de verdad están necesitando. Vemos que está pata para arriba el sistema para los chicos discapacitados. Por eso que el nombre lleva el de una nena discapacitada que tiene todas las patologías de todos los chicos. En una criatura están todas las patologías que tenemos dentro de la fundación. ¿Qué patologías son? Parálisis cerebral, microcefalia, hidrocefalia, gastrostomía, retraso madurativo grave, o sea, severo, ceguera, problema de audición, multidependencia funcional. Eso todo tiene Trollson Luana, ¿sí? Ojitos de cielo. Por eso se le puso ese nombre, para que a través de ella todos los demás puedan ser representados y recibir algún tipo de apoyo, algún tipo de acompañamiento y de contención para sentirse parte de la sociedad. O sea, ellos están en la casa, sin poder participar, de poder moverse a un parque, de poder venir acá a la plaza, de poder hacer algo, o de las mamás de poder estudiar o trabajar. Porque no tienen cómo hacer, no tienen el recurso. Y nosotros como fundación queremos ser ese canal y ese recurso para que ellos puedan lograr. Bueno, a gente nos decía que están haciendo esas ventas para poder sustentar el trabajo que vienen realizando. ¿Dónde la gente puede encontrarla? ¿Cómo se puede comunicar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos en Facebook la página de la fundación, que es Fundación Trollson Luana Ojitos de Cielo. Así está la página y pueden ver todo lo que nosotros hacemos. Dentro de la página también está el número de teléfono, que es el número de contacto que tenemos en la institución. La institución está en Brón 2530, acá en Resistencia. Pero abarcamos chicos que son del interior del Chaco, San Bernardo, Santa Silvina, Macayela, Escondida, Puerto Tirol, desde donde nos llaman. Nosotros tratamos de darle alguna respuesta. El número de teléfono es 3624-597823. Automáticamente nos van pasando los casos de los chicos discapacitados y nosotros vamos comunicándonos con las mamás, vamos yendo a mirar la realidad, la situación y ver qué es, en verdad, lo más urgente de todo lo que pueda llegar necesita un chico con discapacidad. Para la gente que se está mirando, cualquier ayuda va a servir, digamos, para seguir esta fundación. Lo que sea, desde leche, ibuprofeno, ropa, dinero, lo que sea. Lo que quieran donar para nosotros es necesario, todo es necesario, porque tenemos mamás en todo tipo de realidad social y más que nada vulnerables, vulnerables. vulnerables.